El impresionante Omar Rojas 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 Mopita Dios te ve La unión conciencia Para Los pedólicos piñas Y según los años Presionados Sape de los resultados Y todos sus amores Tranquilos hijos Que ya no poseerán Es un estilo sabroso La papá se amore Y se amore rígue Peñuelos Me interesa confiar Porque un ángel sin nada No puede pasar Pero tu mañana Nunca te dejaré de amar Departe de mi voz Mi chicos, vamos Cantando, no te va a bailar Y ahora que viene Y ahora que viene Varias organizaciones Únicas, por una sola razón Ser tóxicas Y siempre de corazón Está mi brother Mi pato upa upa La famosa mujer La parita mire Lara mire Mi chamato el arte Y su esposa ve Tintillos de nunca Solo el rabino Ania noventa y siete Entonces Me decieron que hay un paradiso En la tierra se deshizo Con la TNS Organización que Dios hizo Para el Chocoboquis El recho y el cirugas Impresionante Unas rojas La parita llena conmigo Presente Para las tóxicas de su luna Para los ojos Y más cotizados El famoso yo Llegamos Los de cada ocho días Los ideandos del barrio Cristian El chocoboquis Y más cotizados del chico Y más cotizados del chico Y más cotizados del chico El impasionante Y sonido para el noventa y siete La noche está montada de estrellas Pero hay a nadie Es a quien amo Es de todas ellas Lo dicen chiques Siempre con la paz Impresionante El famoso Cholo Para Ramses Y el Betty Mi compadre Cholo Impresionante Y vamos La peca y la linda La tarsia de guasones Y ahora ¿Quién es? Y ahora ¡Rosa! 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 Y nosotros y seremos Los mejores del pozo Las dos chicas de Toluca ¡Rosa! 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 La famosa mujer Con las chicas La famosa Isabel La la vivenito Agedito pegador Chaparrita mire Y, si quieres Seguir con fantasía Hasta Brooklyn Mientras tu te preste la vida Seguiré haciendo historia Siempre con la faña ¡Depuro corazón! ¡Pachinoco! Vámonos Dance the APRIC Para la manzalita de la discordia al amore Es canalositas Impresionante Omar Rojas Para todos los santos piñas Que nos acompañan en esta noche